9 Adicciones que tal vez no sabes que tienes Adicción al trabajo Workolic es un término inglés para denominar la adicción que tienen algunas personas al trabajo. Los adictos al trabajo encuentran muchas razones para trabajar aunque no sea necesario. Sus mentes están constantemente pensando en el trabajo y cosas relacionadas con él. La adicción al trabajo es un trastorno compulsivo por lo que un adicto ni siquiera tiene por qué gustarle su trabajo. Es un estado emocional por lo que no se trata solo de la cantidad de horas de trabajo sino de tu estado de ánimo y los procesos químicos que ocurren en tu cerebro cuando estás trabajando. Como cualquier adicción una adicción al trabajo puede afectar negativamente a otras áreas de tu vida como las relaciones con familiares y amigos e incluso la salud física. Número 2 Adicción a internet En el trabajo, en la vida social y privada estamos cada vez más unidos a la tecnología y algunos de nosotros no sabemos cuándo desconectarnos de ella. De acuerdo con el Centro para la Recuperación de la Adicción a Internet, entre el 5 y el 10% de las personas son adictas al uso de internet hoy en día. Este porcentaje suelen ser más altos entre los estudiantes universitarios, hasta el 15%. Según un estudio, el adicto promedio a internet pasa un promedio de 38 horas semanales online. Número 3 Televisión Algunos tipos de adicciones se desarrollan como una especie de automedicación. En otras palabras, se usan como una forma de lidiar con la negatividad o emociones entumecidas como la tristeza, la soledad o el estrés. A veces simplemente te hacen sentir relajado. Un ejemplo de este efecto es la televisión. Los estudios demuestran que la gente se siente muy relajada y en paz mientras ve la televisión. El problema es confiar en algo parecido a la televisión. Para eliminar el estrés puede convertirse en un comportamiento adictivo. Además, con más tiempo que estés, menos satisfacción obtendrás. Número 4 Amor Al estar enamorado se crean sentimientos de emoción y apego. Los adictos se muestran excesivamente preocupados y hasta obsesionados con estos sentimientos. Estas personas tienden a sentir que no pueden vivir sin la otra persona y que su pareja es su única fuente de felicidad. Cuando estás enamorado, el cuerpo libera un grupo de sustancias químicas que te hacen sentir enérgico, feliz y motivado. Aumentan los niveles de oxitocina y dopamina. Algunas personas que son adictas al amor continuamente buscan nuevos amores para reproducir esos sentimientos de euforia y relajación. Número 5 La negatividad Son aquellas personas que siempre aparecen en contra de un aspecto negativo en cualquier cosa. Resulta que algunas personas pueden convertirse en adictos a la negatividad y la duda. Su perspectiva de futuro es siempre sombría. Encuentran fallos en la mayoría de las cosas y nunca parecen estar satisfechos. Los adictos a la negatividad en realidad podrían buscar situaciones negativas y críticas. ¿Cómo surge esta adicción? Nuestros cerebros realmente reaccionan más fuertemente a los estímulos negativos que a los positivos. Por lo que los pensamientos y los sentimientos negativos son más estimulantes que los positivos. Número 6 El ejercicio. Para algunos la necesidad de sudar y trabajar el cuerpo puede convertirse en una peligrosa adicción. Algunas personas que son adictas al ejercicio en realidad experimentan síntomas de abstinencia. Cuando no han hecho ejercicio durante un día o más. Estos síntomas incluyen irritabilidad, ansiedad e incluso culpa por no ir al gimnasio. Por lo general estos síntomas aparecen cuando la persona se lesiona o no puede ejercitarse por alguna razón. Número 7 Pellizcar la piel. Pellizcarse la piel se puede convertir en una adicción ocasionando sangrados. Algunos adictos utilizan sus uñas y otros incluso utilizan instrumentos como pinzas. Algunas personas pueden pasar hasta 12 horas al día pellizcándose. El trastorno no es específico de un área particular del cuerpo. Para muchos de los afligidos es un tic nervioso que aparece con más frecuencia en situaciones de estrés y que incluso podría ser un comportamiento subconsciente. Número 8 Compras. La adicción a las compras es una cosa real y afecta a uno de cada 20 personas. Algunas adictos a las compras salen a las tiendas a calmar las emociones negativas, como la tristeza y la depresión. Uno de los signos más evidentes es que están gastando continuamente más allá de su presupuesto. Los compradores compulsivos pueden tener un límite de gasto en mente, pero no tienen la fuerza de voluntad para mantenerse en él. Y sucede una y otra vez. Los adictos a las compras también suelen convencerse de que realmente necesitan lo que están comprando. Número 9 Adicto a lo que eres alérgico. Cuando tienes una reacción alérgica a un alimento, el cuerpo libera un montón de endorfinas para levantar el estado de ánimo y hacer que te sientas más feliz. Los alimentos más comunes para producir este efecto adictivo incluyen chocolate, soja, productos lácteos y el trigo. Bueno amigos, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos nuevos videos, sean los primeros en saberlo. También suscríbanse que hay muchas sorpresas. Nos vemos hasta la próxima.